Doña Rosa se apoya en una mesa y sonríe. ¿Qué me dice, Elvirita? Pues ya ve usted, señora, poca cosa. La señorita Elvira chupa del cigarro y ladea un poco la cabeza. Tiene las mejillas sajadas y los párpados rojos, como de tenerlos delicados. ¿Se le arregló aquello? ¿Cuál? Lo de... ¡No! ¡Salió mal! Anduvo conmigo tres días y después me regaló un frasco de fijador. La señorita Elvira sonríe. Doña Rosa entorra la mirada llena de pesar. Es que hay gente sin conciencia, hija. Pssst, ¿qué más da? Doña Rosa se le acerca. Le habla casi al oído. ¿Por qué no se arregla con tu padre? Porque no quiero. Una también tiene su orgullo, Doña Rosa. Nos ha merengado. Todas tenemos nuestras cosas. Pero lo que yo le digo a usted, Elvirita, y ya sabe que yo siempre quiero para usted lo mejor. Es que con don Pablo bien le iba. No tanto. Es un tío muy exigente y además un baboso. Al final ya lo aborrecía. ¿Qué quiere usted? Ya me daba hasta repugnancia. Doña Rosa pone la dulce voz, la persuasiva voz de los consejos. Hay que tener más paciencia, Elvirita. Usted es aún muy niña. ¿Usted cree? La señorita Elvirita escupe debajo de la mesa y se seca la boca con la vuelta de un guante. La señorita Elvirita escupe debajo de la mesa y seca la boca con la vuelta de un guante. La señorita Elvirita escupe debajo de la mesa y seca la boca con la vuelta de un guante. La señorita Elvirita escupe debajo de la mesa y seca la boca con la vuelta de un guante.